Buenos días, licenciada María Fernanda Arce y compañeros. Hoy les voy a presentar mi exposición de ciencias naturales, las mezclas heterogéneas. ¿Qué son las mezclas heterogéneas? Son cuyos componentes que podemos ver a simple vista. A continuación les voy a dar un ejemplo. Lo que necesitamos va a ser una copa de aceite, una copa de agua con colorante rojo, una copa de miel y por último una copa vacía. Vamos a empezar con la primera fase que es la miel. Bien, echamos la miel. Listo. Ahora la fase dos, que es el agua. Ahora, por último, la fase tres, que es el aceite. Aquí podemos ver una mezcla heterogénea. Gracias por su atención.